La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, no todas las personas experimentan la ansiedad de la misma manera. Por eso, hemos reunido a un conjunto de personas para responder a la pregunta ¿Qué sienten las personas con ansiedad? Tensión Palpitaciones en el corazón Dolor de estómago Sensación de agua Pensamientos negativos La finalidad última de la ansiedad es prepararnos ante distintas situaciones, como un verdadero peligro, o incluso para labores cotidianas como las tareas del trabajo o los estudios. Pero a veces sentimos que la ansiedad nos desborda. Así que nuestra siguiente pregunta es ¿Qué hacen las personas para conseguir manejar la ansiedad? Parar y respirar Buscar frases positivas Pedir ayuda Hacer actividades que le gusten Cuidar la salud, ejercicio, sueño y alimentación La ansiedad nos va a acompañar en muchos momentos de nuestra vida y es adaptativa en muchas ocasiones Pero puede no serlo en otras muchas En estas situaciones podemos aprender a manejarla Para Respira Y pide ayuda si lo necesitas Si necesitas apoyo, llama a Cruz Roja Te Escucha 900-107-917 900-107-917